Bien, cuando contamos el día lunes 8 de febrero, los resultados electorales parece que están dados y parece también que a esta hora, cuando estoy enviándoles a ustedes con respecto a este mensaje, faltan 5 minutos para las 11 de la mañana, el Consejo Nacional Electoral tiene por conteo rápido un muy corto margen, no más allá de unas 120-125 actas de lugares alejados en la provincia de Manaví por problemas suscitados en el proceso y en la sierra, sectores también que siendo rurales están alejados. Eso es lo que falta y a esta hora, ya sabemos, Arauz tiene un 32%, muy lejos de lo que preconizaba el delincuente Correa, cerca de 40% de triunfo en la primera vuelta. Si vemos bien la perspectiva planteada por Correa, por el delincuente y por su monigote Arauz, termina fracasando, a pesar de que los números porcentuales y aritméticos le favorecen, con aproximadamente 10 puntos por encima del segundo, que no me atrevo a decir si será Yaku o será Lazo. La diferencia es tan mínima, es apenas de 20 centésimas o de 2 décimas, cualquier cosa puede pasar. Ya veremos. Están dadas las cosas y quisiera hablar en primera persona y desear que en la segunda vuelta, pues los resultados se reviertan, que no se repitan. Cuando se llega a una derrota parcial, que además resulta insólita, pues, no deseable, lo que cabe es hacer un balance y ver dónde estuvieron los errores. Veámoslos, y me voy a remitir al candidato por el cual quien habla votó, Guillermo Lazo. Disculpen, denme permiso para hablar en primera persona. Yo nunca me equivoqué cuando critiqué al, no malo, al pésimo gobierno de Lenín Moreno. Voy a decir algo que nadie lo dice. Bueno, y me asigno el pequeñito mérito de ser literalmente el primero en decirlo. El gran culpable de este pasajero triunfo de Correa y de Arauz es Lenín Moreno. Es Lenín Moreno. El gran culpable de los bajos números de Guillermo Lazo y la subida, perentoria, pasajera de Arauz. Léase la subida de Correa. Era obvio, de obviedad elemental, que cualquier vinculación con Lenín Moreno, un fiasco como gobernante, un fracaso, un colapso, un pobre hombre que nunca supo lo que tenía en las manos. Y como nunca supo, esa ignorancia la reemplazó con una sarta de disparates y de tonterías que hablaba. Bueno, el tema es que cualquier vinculación con Moreno, hablo de los candidatos a la presidencia de la República, ya fuese por silencio o ya fuese por entendimientos, cualquier vinculación era perjudicial. Así las cosas, el único opositor claro a Lenín Moreno, opositor claro, nítido, fue Correa. Más allá de ser un corrupto, un delincuente, un sentenciado, el opositor al gobierno fallido de Moreno era Correa. Y un pueblo con hambre, un pueblo necesitado, sin trabajo, con pandemia, ¿a quién acusa? Al gobierno de turno, pues, aun cuando estuviese bien, peor si está mal, y peor que mal, pésimo. El electorado nunca vio a Guillermo Lazo como un crítico claro a Moreno, pese a haber sido víctima de un fraude en el 2017. Y el primer error de Guillermo fue no protestar como debía, como era su derecho, y guardar un resignado silencio. A la gente no le gustó eso, pues, perdió liderazgo, perdió credibilidad, perdió el sentido del poder. Es más, en el último año, la imagen de Guillermo Lazo estuvo cerca del gobierno. Bueno, recordemos, en el asunto de la renegociación de la deuda y de los bonos global y de los beneficiados, banqueros ecuatorianos, por esa renegociación de la deuda, a Guillermo se lo vio cercano al gobierno, cercano al gobierno, al punto, y yo me atrevo a decir que al colmo de cometer el candidato por quien yo voté, Guillermo Lazo, fue un grave error, un grave error político, cuando dijo que le encantaría, que le gustaría ratificar a María Paula Romo en el ministerio de gobierno. Bueno, cuando esta dama tenía apenas el 3% de aceptación en el país, 3%, políticamente no se puede decir, pues, aplauso, la confirmaría como ministra de gobierno. Son errores políticos. Y un hombre altamente inteligente, un emprendedor extraordinario, un excelente y honesto banquero, pero políticamente, yo recuerdo a mi abuela colombiana que me crió, siempre repito, y la venero, solía decirme, hijo mío, la gente inteligente suele cometer insólitas e inesperadas tonterías, tonterías. En definitiva y en suma, el ganador perentorio, pasajero, hasta que venga la segunda vuelta, es Correa. ¿Y por qué? Porque fue el opositor, el opositor a Moreno, el gran culpable de todo lo que está pasando, y a mucha gente sorprende, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Lazo? Pasó lo que nadie quiere decir. El culpable es Moreno. Y cualquier candidato que hubiera tenido la imagen de acercársele. Ahora bien, Arauz tiene un techo, no más allá del 35%, el 32% tiene. ¿Qué crecerá? 35%, no más. Yacu, con su 20% aproximadamente, pues, y si tal como creo, llega a la segunda vuelta con décimas más, décimas menos, si es Yacu quien llega, pues, es el funeral y el fin del correísmo. Por una razón obvia, la aritmética es simple. El 68% de los ecuatorianos que votaron por candidatos dispersos, Yacu, Lazo, Herbas y los enanitos, 68% votaron contra Correa, Contra el socialismo del siglo XXI, Contra Alianza País. Y ese 68% Va a aglutinarse, Va a sumarse en la segunda vuelta. En torno, muy, mucho más fácilmente, En torno a Yacu, Que en torno a Guillermo Lazo, En caso de que este pasara al balotage, A la segunda vuelta. Yo pienso que, Si es Yacu, Fácilmente, fácilmente, La votación de Guillermo Lazo, Migrará hacia él, A Yacu. Muy fácilmente la votación de Herbas, A quien felicito, Es su carisma personal el que ha logrado, No la izquierda democrática, Ese 15%, 16% de Herbas, Pasará fácilmente a Yacu. Y quiero decir algo, Para terminar, Quien habla, Votará en segunda vuelta, Por quienquiera que pase, A contender con el delincuente, Rafael Correa y su monigote Arauz. Si es Lazo, Votaré por Lazo, Nuevamente. Y si es Yacu, Votaré por Yacu. Y si este señor, Representante de Pachacute, Pasa a contender, A competir, Con Arauz, Pues apenas se declaren los resultados oficiales, Voy a dedicarme a apoyar a Yacu Pérez. Amigas y amigos, Muchísimas gracias. Termino diciendo que fue una ceguera, Ceguera, Política, No darse cuenta, De que cualquier coyuntura con Moreno, Era tóxica, Era visa a la derrota. No querían verlo, No quisieron verlo. Quien habla, Humilde y modestamente, Siempre lo tuvo, Muy pero muy claro. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Sonriamos, Porque vamos a asistir al funeral, Del delincuente Correa, Y de sus secuaces.